Hecho, hecho, I think, thank you, gracias. Era este lugar donde, según el libro, la guerra de los mundos, los marcianos habían aterrizado. Entre los árboles había una vieja cabaña con los vidrios cubiertos con diario. Una anciana vivía ahí y todos creían que era una bruja. Esto es acerca del miedo. Oscuridad, tal vez. Oscuridad, tal vez. Oscuridad, tal vez. Oscuridad, tal vez.